Completamente convencidos de que vamos en el camino correcto, tan es así de que por eso la gente nos apoya. Nada más para precisar, presidente. En su gira que anunció iba a ser en América Latina, ¿haría un llamado a estos gobiernos para mudar del modelo neoliberal a un modelo de bienestar? No, pero se están dando las cosas, porque es evidente el fracaso en el mundo del modelo neoliberal. No funciona, la mayoría de los países están en crisis. Si vemos lo que pasó ayer en el mundo, vemos cómo hay manifestaciones, protestas en todos lados, hasta en las grandes potencias, se viven tiempos de mucha tensión, el problema internacional de Rusia, Ucrania, la intervención de Estados Unidos, de otros países, lo que está aconteciendo en Argentina, cómo el Fondo Monetario Internacional está queriendo apretar al pueblo de Argentina, que vive una situación precaria, le está pidiendo más sacrificios al viejo estilo, apriétense más el cinturón. El Fondo Monetario Internacional